Música Nos encontramos con Tomás Bonoli, una nueva propuesta deportiva en Necochea. Tomás, contanos de qué se trata exactamente esto. Hola, ¿qué tal? Estamos casi a punto de inaugurar el skate park acá en el centro. Estamos en calle 63, entre 60 y 62. Y bueno, venimos con la idea de crear un multiespacio, un lugar donde se pueda venir a andar en skate, a andar en bici, tomar un café, ver un poco de ropa, escuchar buena música. A la propuesta que hay en un bowl que está en el parque que no es cubierto, los días que llueve o es tan feo o hace mucho frío no se puede practicar, esta es una buena propuesta, una alternativa a aquellos que le gustan disfrutar este tipo de eventos. Exacto, hoy vemos la demanda que hay de los chicos a deportes nuevos. Se está dando ahora también en las olimpiadas, el surf, el skate, el body, que es muy popular acá en Necochea, la bici y BMX, estamos un poco apuntando a todas esas tribus y bueno, con un espacio en común y bueno, abiertos a ideas nuevas como crear eventos, hacer campeonatos, algunas demos, para ir a los profesionales por ahí de Buenos Aires o internacionales acá a hacer una demo. Y bueno, saber que aparte de ser un negocio también es un espacio en donde se puede venir a pasar un buen rato. Está dirigido a skaters y también a BMX. Sí, claro, skaters de todas las edades, puede haber un nivel de inicio o principiante, o puede ser también una persona grande que se quedó con ganas de andar en skate y bueno, ahora cuenta un espacio, estamos por empezar en la escuela de skate y vamos a empezar en la escuela de BMX también. Obviamente es inicial, todos los días vamos a contar con la escuela y bueno, también va a estar a cargo de Mauro, que es uno de los que está en el proyecto del BOULE en Villa del Deportista, así que qué mejor el profe que hay gente que sea de acá de la ciudad y además sean referentes del deporte. La inauguración, te digo, va a ser un poquito más adelante, para el 18 de agosto más o menos, después de las elecciones y ahí sí va a ser la inauguración. Bueno, ahora es como que están las puertas abiertas para que vengan los chicos, conozcan las rampas y bueno, lo disfruten un poquito. Estamos en obra todavía. Bien, entonces una vez que estén iniciados, contanos qué días y qué horario va a estar abierto. Mirá, va a ser de lunes a lunes, la idea es tener abierto todos los días. Contamos con una cantina, un local de ropa, la escuelita, la escuelita de BMX y para la inauguración queremos hacer algo lindo, con música, con demo, traer algunos pros acá en Icochea. Así que bueno, ya se van a ir enterando por las redes sociales de la inauguración. Siempre empujando para que la ciudad salga adelante, trabajando con los chicos, que es muy satisfactorio para uno. Y bueno, motivándolo en todos estos nuevos deportes que por ahí son un poco convencionales, pero que son muy actuales. Entonces, meter a Necochea como un referente del skate, del body, del surf, es gratificante y vamos a seguir empujando para que esto siga creciendo. O sea, con campeonatos de body, los chicos del surf, campeonato de surf, los chicos de skate, campeonato de skate, de BMX, lo mismo. Y bueno, siempre con un grupo topado de trabajo, ¿no? Déjame dar las gracias a Álvaro y bueno, también a mi socio Fede. Y bueno, gracias por la nota. Están bienvenidos para la inauguración, así que los esperamos a todos. Y bueno, ya se van a ir enterando.